Hoy en Disico 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 Él dice que está muy agradecido que le hayas permitido llegar a tu casa para ser tu sueño realidad. ¿Qué es mi amor? Gracias a ustedes y muchas gracias, la verdad que esto fue una gran sorpresa para mí y muchas gracias por todo lo que haces. Hoy en Disico Hoy en Disico